Hola, soy Astrid. Este video lo quisimos hacer un poco diferente. Fuimos a visitar un OXXO para ver qué sí podemos consumir en una emergencia y qué es mejor evitar. Acompáñanos. Mira, tiene maíz palomero, aceite vegetal y sal de mayo. No está nada mal, ¿eh? Este, luego de aquí, por ejemplo, mira, estaba esta mezcla de nueces y pasitas, que ya por lo menos no tienen tantas cosas. Mira, por ejemplo, esta, o sea, aunque aparentemente es light y sí tiene de 55 calorías, o sea, la verdad es que sí tiene azúcar, tiene 7 gramos, o sea, cucharadita y media, pero para el tamañito del brownie, sí es mucho. Vamos a ver si encontramos algo así como dulcecito que no esté tan feo. Miren, por ejemplo, este es un brownie light. Siempre, siempre revise los ingredientes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en tercer lugar fructosa, que ya vimos en el video de que dejará de alta fructosa, que tenemos que tener cuidado con esa parte, pero también tiene muchas fibras. Tiene sucralosa, que también es importante saber, que acuérdense que no todos los sucralos son lo ideal. Tenemos 8 gramos de azúcares. Este es por los dos panecillos. Bueno, pues aquí ya tenemos poquito menos de azúcar ya en proporción que este, ¿no? Esta es mejor opción. Esta por cada galletona, que no sé si las dan conmigo, pero son súper para todos. Bueno, tenemos harina integral, salvado, grasa, azúcar, cocoa, miel, chispos. Bueno, algo importante, tenemos grasa vegetal parcialmente hidrogenada. Esto genera muchos ácidos grasos trans, que eso no es nada bueno, porque nos hace que nos sobre colesterol malo. Y tenemos de azúcar 11 gramos por una pieza. Sí, o sea, de todos, o sea, de este, este y de este. O sea, esta es la peor. Para que no se vayan con la finta de que se ve un poquito más artesanal, porque sí tiene azúcar. Y realmente de fibra, veamos, pero de fibra tiene, que es por lo que se supone que, nos lo presumen, tiene un gramo, un gramo de fibra por 11 gramos de azúcar. Es mucha la diferencia, no vale la pena. A ver, por pura curiosidad, vamos a ver este chocorrol mini. Son 102 calorías. En calorías casi anda como esto. A ver, primero son los ingredientes. Y después, aquí el primer ingrediente es azúcar. O sea, ya con eso ya las lleva de perder. Y tienen gramos, 12 gramos. O sea, fíjense, aunque sea muy mal este y lo que sea, pero tiene casi la misma cantidad de azúcar que tiene este. Entonces, bueno, para que no se vayan con la finta de estas otras galletas. Son como alrededor de dos cucharaditas de azúcar en este. O sea, sí trae azúcar. Aún así sigue siendo una muy buena opción. Por ejemplo, esto prácticamente trae lo mismo, casi lo mismo que este chocorrol. También da lo mismo. Es que todas, el problema es de todas estas barritas, que aún cuando ustedes las vean como muy nutritivas, todas tienen un chorro de azúcar. Un montón. Claro que lo comparamos, por ejemplo, no sé, con un gancito. O sea, el gancito trae 17 gramos. O sea, si es como lo doble, pues. Pero aún así no se vayan con la finta porque luego lo que hacen es comprar dos barritas. Se compran dos barritas y da lo mismo, pues. Y estos, pues yo creo que sí, estos no tenían estado tan mal. Pero aún así, mejor nuestra opción de carbohidrato o de algo dulcecito, aquí están estas, ¿no? O sea, las calomitas. O estas necesitas que trae como con arándanos y pasitas secas. Que aunque se está en azúcar, hay que ser realistas. Pero bueno, no es en tanta cantidad, ¿sale? Y con la grasita buena, pues ya se alcanza a confesar algo. Pues miren, está esta opción de frutas. Depende mucho del Oxxo. En algunos Oxxo se encuentran más variedad de frutas. O sea, aquí solamente hay un plátano, pero siempre por lo general tienen de que manzanas o peras. Es lo ideal. Sí un poco caras, obviamente no es el precio del mercado, pero pues mejor, ¿no? Y si no están estas, que la verdad es que no están tan mal, pero sí tienen azulfame y tienen sorbitor. O sea, sí tienen algo de azúcar, aparte de lo de la fruta. Entonces, creo que no es tan buena opción. Entonces, mejor sí prefieran de que la fruta que vendan fresca. Miren, por ejemplo, aquí está este, el jugo verde, que la verdad es que en cuanto a ingredientes no tiene como que nada extra más que los jugos. Sin embargo, como cualquier jugo que ya se les he platicado en otros videos, pues es una cantidad muy importante de azúcar. Estamos hablando de que son 25 gramos por porción, pero son dos porciones por envase. 50 gramos de azúcar en este bolsillo, entonces la verdad es que no es una buena opción. Por ejemplo, una gelatina, veamos, esto tiene 72 calorías. Ok, tiene 18 gramos de azúcar. O sea, prácticamente 4 muchachaditas de azúcar, eso es un montón. Y para que no se dejen llevar de que digan, ah, no es gelatinita, no, es pura azúcar básicamente. Entonces, es como si fuera cualquier otra bebida a jugo de azúcar. Y bueno, como observaron no son muchas las opciones saludables, pero nos podemos quedar con las palomitas, el atún, con unas almas, y la mezcla de frutos secos marca Cachitas. Esto fue todo por hoy, espero les sea útil el video. Si les gustó denle like y compártanlo. Y recuerden, el mejor momento para un cambio es ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!